Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Y yo la perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a ser esta mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Bebé, esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Mi amor, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací No te alejé con alguna crisis ¿Cómo llego para ti? Estoy easy, yeah Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tengas fama de llamar a mi ex Yo quiero besar tu cuerpo Para hacerte mía Decirte cosas que no decía La nota loca que ni Randy tenía Los dos en el cuarto haciendo groserías El que voy a contar es después, hombre Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Disculpa baby por la obra de llamarte Estaba ansioso y moría por preguntarte Si extrañas mis látidos o me olvidaste rápido Pusiste un punto más o menos aparte No paro de amarte Como yo nadie te parte Quiero volver a conquistarte Volvémonos, vayámonos para un lugar aparte El nene nunca te comparte Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida 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 No se olvida